Cuba Información Vamos a comenzar con nuestro programa, como no, hablando de los 5 héroes cubanos. Este 12 de septiembre se conmemora ya 15 años de prisión de 4 de estos 5 compañeros en cárceles norteamericanas porque sabemos que ya René González está felizmente en La Habana. Así que vamos a hablar del caso de los 5. Hay una gran solidaridad despertada por estos días, un movimiento de solidaridad muy grande en todo el mundo con aras de impulsar desde nuestro ángulo, nuestra posición, la salida de las cárceles de estos compañeros. Bueno, yo creo que en Cuba Información hemos hecho un trabajo informativo bastante importante Sobre todo en la cobertura de los actos de solidaridad que se han hecho en numerosos países del mundo. En el caso del Estado español, bueno, se han publicado noticias, vídeos de Cataluña, de Fensé en Cuba. Es una organización, una plataforma que a mí me gusta siempre remarcar el trabajo que hace porque es verdaderamente modélico. O sea, para el movimiento de solidaridad ha hecho varios actos ya y tiene todavía, por hacer varios más, una concentración importante frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, actos en Valencia, en Alicante, la propia Asociación Euskadi-Cuba también tuvo un acto en su local, bueno, Valencia, Pontevedra, bueno, hay otras... Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. La propia en Sevilla también se hizo una vigilia por los cinco. La emigración cubana en varios lugares ha hecho actividades. Estoy recordando ahora, bueno, pues la cantidad de actividades que tiene el Comité Nacional Ucraniano por la Libertad de los Cinco, que creo que tenía hasta 13 actividades en un mes. O sea, que es decir, que todavía le quedan unas cuantas. Actividades en Turquía, frente a la propia Casa Blanca. El Comité Nacional de Estados Unidos y en numerosos países de América Latina sería largo, bueno, enumerarlos todos, ¿no? Actos en Cuba, como luego vamos a contar. Se cumplen 15 años del arresto de estas personas en el año 1998. Recordemos que después de que Cuba entrega al FBI todas las pruebas de atentados preparados, de grupos organizados armados en Miami, que tenían preparadas acciones contra Cuba, etc. Y el gobierno de Estados Unidos, en vez de detener a alguno de estas personas o de estos colectivos, lo que hizo fue detener a los cinco y algunas personas más que, digamos, aceptaron el chantaje de Estados Unidos. Me quedo con una noticia que nos ha llegado en el último día, para ver también cómo funciona esto, y es la censura del caso, que no aparece en los medios. Ahora sí, en estos días, por la gran campaña que se ha hecho desde Cuba de lazos amarillos, ¿no? De poner las ciudades de lazos amarillos, etc. Pero bueno, vemos cómo en Miami, en una radio pública, donde iba a haber una entrevista al autor del libro Lo que hay del otro lado del mar, la verdadera historia de los cinco cubanos, Stephen Kimber, pues resulta que en la cadena nacional pública de radio de Miami, después de haber tenido concertada la entrevista, recibe la noticia de que la dirección de la cadena cancela la entrevista, porque supuestamente es un tema muy polémico para la comunidad de Miami, ¿no? Es decir, que bueno, no solamente hay un silencio y una censura estructural sobre el tema, sino que incluso cuando hay un pequeño espacio, un pequeño resquicio, hasta ese pequeño espacio, de repente desaparece, ¿no? Y bueno, solidaridad y censura, las dos caras de, digamos, de la moneda, de este caso tan sangrante y a la vez tan humano y tan entrañable, ¿no? Como es el caso de los cinco, de sus familias, etc. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están a la sintonía con nosotros. Este es uno de los casos que demuestra la perfidia del imperialismo norteamericano, de todos los estamentos judiciales, policiales, y cómo este caso, como hemos dicho en otras ocasiones, ha caído en el terreno político. Efectivamente, se ha combinado la solidaridad con la censura, en este caso, porque es una solidaridad que vaya creciendo a nivel mundial. O sea, no hay ya punto de globo terráqueo donde no se esté realizando acciones en pro de la libertad de estos cinco compañeros, cuatro que son los que quedan en prisión, pero son los cinco. Están recibiendo el apoyo, la solidaridad, cada vez mayor de las personas conscientes, personas de bien en todo el mundo. Y particularmente, llevando ese mensaje de solidaridad y de exigencia también a la sociedad norteamericana, que es primero la primera que ha sido silenciada, la que se le ha ocultado este caso. Precisamente ahí en los Estados Unidos, donde todos los juicios o todos los procesos judiciales tienen una gran divulgación, cualquiera sea. Y más, o sea, lo que es sangrante que este caso, que duró poco más de seis meses, es más largo de la historia judicial de los Estados Unidos, pues haya estado silenciado por todas las vías a la opinión pública norteamericana. Incluso para poner una nota, un artículo, un periódico como el New York Times, hubo que pagar para que se empezara a hablar algo de los cinco. Pero hay un muro de silencio puesto intencionadamente por los poderes imperiales sobre este caso y extendido a los países occidentales y a los lacayos de Estados Unidos, que también han silenciado este caso. Un caso donde han participado, bueno, altas personalidades del mismo gobierno de Estados Unidos. En su momento, en el juicio, pues participaron como testigos almirantes generales, donde expusieron claramente que los cinco héroes cubanos no atentaron en ningún momento, no contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es un caso donde la fiscalía, es decir, el gobierno de Estados Unidos, no ha podido probar absolutamente ninguno de los cargos por los cuales fueron injustamente condenados. En la historia judicial de Estados Unidos, hay que resaltar para que conozca la audiencia, no hay un solo caso de espía o de espionaje probado que se le hayan impuesto penas de cadena perpetua. Y hay un caso ahora de Gerardo Hernández, que mantiene una sentencia y una condena de dos cadenas perpetuas más de 15 años. Es algo realmente cruel y más cruel aún cuando, tanto a Gerardo como a otros compañeros, no se le ha permitido la visita de su familia. En el caso de Gerardo, de su esposa Adriana, se le ha negado una y otra vez la visa para poder visitar a su esposo. Y hay un caso, o sea, un caso no, en un momento la secretaria de Estado Hillary Clinton expuso que no se le daba la visa o el permiso a la esposa Gerardo para que fuera a visitar a su esposo porque constituía una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cada vez que se esgrime esto, pues ya sabe lo que pasa. Y vemos en el caso que tú mencionas, José, de Stephen Kimber, que el director de esta radio pública, pues leyó el libro. Este escritor está haciendo una gira para promocionar su libro por toda la costa este de los Estados Unidos. Y en la costa esta, este, ¿no? Y sencillamente cuando lee el libro, pues dice que es un libro que va a ser muy polémico, que es muy fuerte, que puede crear muchos problemas en la comunidad de Miami. Es decir, que ahí se demuestra también el peso que todavía tiene esa ultraderecha mafiosa de cortes fascistas anidadas en el sur de la Florida contra los, incluso los poderes públicos, ¿no? O las radios públicos. O sea que estamos en presencia de un verdadero escándalo y el presidente Barack Obama tiene por la constitución de ese país la prerrogativa presidencial de exponerlos libertad. Es una pena que el premio Nobel, el pomposo premio Nobel de la paz sea el presidente de los Estados Unidos. Sí, yo, bueno, a mí me gustaría en este 15 aniversario, aunque hemos hablado en múltiples programas sobre el caso de los 5, hacer un pequeño inciso sobre el contexto, ¿no? En el que se detienen a los 5 en el año 98, que es importante, a mí me parece que es importante volverlo a repetir, ¿no? Y para saber un poco que el adjetivo que se le suele dar los 5 antiterroristas cubanos no es gratuito, sino que está fundamentado en cuestiones muy serias, ¿no? Entonces, muy brevemente, me gustaría dar unas pinceladas sobre el contexto de los años 90. Años 90 es, bueno, en el 91 que hay la Unión Soviética, hay una gravísima crisis económica en Cuba, el llamado periodo especial, en el que incluso en el año 94, digamos, el momento de mayor crisis, hay incluso protestas, ¿no? En el malecón de La Habana, es decir, una situación grave, y desde Miami y desde el gobierno de Estados Unidos la percepción que se tiene es que el gobierno de Cuba está a punto de caer, está a punto de ser derribado, el gobierno cubano va a caer, esa es la percepción, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones se dan? Por ejemplo, desde el gobierno estadounidense en el año 92 se aprueba la ley Torricelli, en el año 96 la ley Hems-Barton, es decir, medidas que refuerzan el bloqueo para ahogar en un momento de grave crisis económica. Y desde las organizaciones de Miami más radicales y extremistas, como la Fundación Nacional Cubanoamericana y otras organizaciones armadas, deciden subir en la escalada de la agresión mediante acciones armadas terroristas. Y así, por ejemplo, tenemos que en el 12 de abril de 1997 comienzan a producirse atentados en instalaciones ligadas al turismo. Hay que recordar que el turismo fue una de las cuestiones económicas más importantes en el periodo especial para paliar un poco esa crisis, ¿no? Entonces, en el 97 comienza la primera bomba en la discoteca CHE del Mediac Poiva y en el 4 de septiembre de ese mismo año, 97, hay varias explosiones en varios hoteles como el Copacabana, el Tritón, el Chate y la bodeguita del Medio. Es decir, que no estamos... Cuando se habla de antiterroristas no es algo gratuito, sino en aquellos años había organizaciones radicadas en Miami en connivencia con el gobierno de Estados Unidos que estaban realizando acciones armadas que llegaron al punto de un asesinato de Fabio Dichelmo, un turista italiano que estaba en el Copacabana, muere a consecuencia de estas acciones. Bueno, resumiéndolo muy brevemente, aquí el gobierno cubano, bueno, sus labores de inteligencia, empieza a descubrir que hay planes muy avanzados para atentar contra aviones que parten de Cuba o que van hacia Cuba. Entonces, es en este contexto en el que el gobierno cubano empieza a contactar con el FBI y a suministrarles información para que detengan a esas organizaciones que en Miami estaban preparando estos atentados. Bueno, en esto estaban los cinco cubanos, los cinco cubanos que están injustamente presos, precisamente lo que estaban haciendo es en ese momento de atentados estar infiltrados en esas organizaciones para prevenir atentados. ¿Qué sucede? Cuando el gobierno cubano da toda esta información al gobierno de Estados Unidos, el FBI, en vez de detener a las personas que estaban organizando estos atentados, detienen a los cinco cubanos acusándoles de espionaje, etcétera, etcétera. Y bueno, me parece que es importante, aunque se repita en el tiempo, me parece que es importante tener bien presente cuál es ese contexto y cuál era la labor que realmente estaban realizando estas cinco personas, estos cinco seres cubanos. Bueno, hay una cosa que quería apuntar, es que el jefe del máximo responsable del FBI, precisamente allí, era o es, no sé si lo han removido del cargo, Héctor Pesquera. Es decir, que Héctor Pesquera es un funcionario de origen cubano vinculado a la extrema derecha, esa extrema derecha fascista, de corte más fascista, que está en el sur de la Florida, y era el jefe del FBI. Hay que decir que alrededor de 170 atentados preparados por estos grupos de ultraderecha terroristas, pues fueron evitados, que se cometieran por el trabajo, la acción de estos cinco héroes, que se jugaron la vida, se expusieron en su vida para salvar la de todo el pueblo, incluso las vidas de los propios ciudadanos de Estados Unidos, porque también hay innumerables daños y acciones terroristas de estos grupos en los propios Estados Unidos.